¡Culo! ¿Qué vamos a hacer hoy? ¿Qué pasó culero? Pues hoy vamos a chingar la madre güey con el jechejojo Ya ves que a DLZ le gustan los retos Él dice no güey, hoy voy a lograr algo diferente. ¡Págame culo! Lo que el vato quiere hoy es ver si podemos ganar sin utilizar la apreciada B para el Sonic el jechejojo, es decir, no puede utilizar especiales. El único especial que puede utilizar si acaso es el Lopi para recuperarse pero dentro de Stage no puede utilizar ni madres. ¿Y si los uso Hernán, qué pasa? ¿Qué pasa si los uso? Tienes que quitar un stock güey por puta ¡Ay pendejísimo güey! ¿Te puedes salvar de eso sabes? ¿Cómo? Con el Lopi o sea, tiene suficiente alcance ¡Wow! You can really dance ¡Wow! You can really dance El jurado Voy contra el jurado ¿Puedes usar a Zonico? ¿O eres puto? Yo soy puto ¡Ay Dios mío! ¿Eso fue el Dwarf Smash, ok? Sí, fue Fueron Todo bien güey, no hay error Ahorita lo voy a mandar a Minecraft cabrón ¡Vamos a mandar a España de un vergaso! ¿Es esa broma un poco no sé controversial? No sé Yo no sabía güey ¿Qué cosa? Que se relacionaba Minecraft con España ¡Claro güey! Pues es que ¿Qué hacen los gamers españoles? ¿Juegan Minecraft? No tienen otro juego Como que Pues es que es como algo de pequeños niños rata Entonces Nos van a funar güey Nos van a funar Ya lo puedo ver ¿Ya? No, no, no Bueno Ustedes no saben banda Pero En muchos de estos retos Tenemos pedos para empezar Y hoy tuvimos pedos para empezar también Como que Como que el internet no quiere Como que algo nos está diciendo Que no hagamos retos con Sonic Y no solo eso bro Cuéntale sobre El trabajo que nos costó Hacer la guía original de Sonic Ah no mames güey Ese video Ese video está curseado banda Por eso no hay collazos de Sonic Por eso no hay collazos de Sonic Es más Estos deberían de ser los collazos de Sonic Ahí está güey Ya matamos dos Dos pájaros de un tiro Madre mía ¿Si lo mató? A España Madre mía Madre mía Madre mía Willy Rex Me gustan tus parry Gra... Oh Los compré En España Me los mandaron Desde España Pues hasta ahorita He estado Relativamente bien O sea Me está ganando Porque él es mejor jugador Que yo ¿no? Y yo no estoy usando Pero he estado parejo Relativamente parejo Híjole ahí va El forward match de Sonic Es un final match Change my mind A huevo Igual alguien en los comics Nos dice Güey No podías usar Obita poco Eso es trampa Pues puedo cambiarlo Puedo cambiarlo No, 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 no Pero ¿cómo te recuperas güey? Fíjate que he tratado De 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 pegarle a A Yoshi En ese movimiento ¿Cómo se llama? Pero no Nomás no puedo ¿Cómo se llama? Eh... Ay no Va a caer con Siempre que estás Abajo del güey Cae con su No sé si es el downer O el Yoshi Bomb Creo que es Yoshi Eh sí Yoshi Bomb Pero es Previsible Pensé que moriría Chin Tienes razón bro Güey Se te informó Con tiempo güey Se te dijo Que era urgente Ay bro Creo que voy bien Creo que lo tengo Creo que lo tengo Chaveznas Güey Ah no te dije No mames Qué pasó güey Una vez entré A Quifle Y me tocó Con Chaveznas No mames Chale güey No voy contra Chavez ¿Es en serio? Sí güey No mames De verdad güey Sí güey Lo diqueé Lo diqueaste güey El patrón No mames El patrón güey Está bueno ese güey No mames Va a diquear güey Porque Muy bien güey Muy bien Ay 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 El dique Busca más grabs güey Voy a buscar más grabs Ok para abajo no Ahí Te va a hacer Ajá Chin Ahí está Y te leyó Rodaste güey Chin casi Y No llega Sí llega Sí llega Sí llega Sí llega Sí llega Ah Qué pendejo güey Sí llega No te quise hacer el ¿Cómo se llama? El two frame Two frame Chafa güey Es el gato Del gato Del gato Del gato Del patrón güey Del patrón Pon un pedacito De la rola Ok lo voy a tratar Lo voy a tratar De lanzar Hacia arriba Ay casi Respeto mucho güey Que no esté spameando Su Su side beat Su revenge Su revenge güey Sobre todo cuando Estás arriba de él Chance porque Acaba de agarrar El mono güey Cómo me agarro a eso Te ha pegado Con muchos Down smash güey Sí Ah güey Ah güey Muy bien Un poco greedy si me preguntas Tiene hambre Tiene hambre Uy No manches Me picó las costillas No pues no lo mata No pues no lo mata Sí pégale güey Pégale No mata No mata Eso sí Eso sí Más huevo Ok güey Ok sí puedes Sí puedes Nomás que Ok Spame Spame A su manera Ahorita güey Ok rueda Hacia ti Cuando lo lanzas Sí ya vi Espéralo con un smash attack Chin Ay no Si lo agarras Se va a ese pedo güey Busca un grab No No mames No mames No mames Qué pendejo Ok perfecto güey No mames No es cierto Ay chingado Te dije que rodaba Hacia ti Güey pero Debido haber hecho Down smash En vez de Forward Down smash No es que Corriste hacia él Ay ¿Dónde está Pavel Cuando se le necesita? Eh no en nuestros Videos Porque ya no nos ve Porque no hay No hay Sonic Sin Sonic No hay Pavel Hey Good luck Have fun Gigi Easy Ah Ok Roda hacia ti Veamos qué pasa güey Leamos los hábitos De ese men Que la patota del Sonic Si güey está patón Es el patas Ay Uy muy bien Ah me gustó su tag güey El gancho Si Estampa Ok no hubiera funcionado Pero Pero me alegra que lo Lo propusieras Porque lo pensé Ah güey Ah güey No mames Qué pedo Qué pedo Ya no tenía salto güey Ya no tenía salto Me hubiera salido Me hubiera salvado Con un ups Bueno con un Qué pedo Con eso güey No La sex kick Me están ganando Me están ganando Por puro talento güey Me cuesta que me ganen Por eso O este Cómo se llama Pues es que Bueno también que Sonic sin sus Ay güey Qué leída Garchomp Top player Buena reacción De ese güey ahí Buena reacción güey A huevo No mames Güey casi le ganas Al puto de Lindsey Me está diqueando Me está diqueando Garchomp güey Qué manta de Sonic Sus smash attacks Sus smash attacks No más Los steals ¿No? Oh Hola Dick No mames Ya güey Por favor Idiota Déjame quitarle Por favor Un stock Güey Ah huevo güey Coña madre Una puta Por favor Pero un gran combatiente Saludó al inicio Güey Me puso una putiza Respetuoso Oh Güey Qué hype güey Qué caballero Cómo Cómo se sintió eso güey Bien Sí ganamos güey Sí ganamos güey Chinsumada Estuvimos cerca Estuvimos cerca Si preocupado No estoy güey Siempre dices eso En los En los videos güey Y pones una mamada Puta ¿Cómo le vamos a hacer? ¿Por qué tiene ojos de anime? Si es una persona normal ¿No? Sí anime A ver güey Eres más rápido Nomás no escudas Muchas de esas cosas Soy más pendejo También Ok Se quedó ahí Soguero Patak Muy bien Ah acuérdate Que puedes Guimpear con la Putada esta Que sale con el Con el Love Special Bueno Técnicamente Soy más rápido Que ella Pues sí No no técnicamente güey Te quieren hacer la flecha A la flecha Va a tomar distancia güey ¿Qué mamada haces? ¿Qué mamada hacen los dos? ¿Me dejas en paz? Estaba en shadow boxing Ahí güey Le estamos pegando Al fantasma güey Acuérdate que el fantasma Está en la tier list Mexicana güey Oh güey Me casó Muy bien ahí Muy bien ahí Roque qué? Roquefort Roque Fetero Ok Le gusta hacer Gero Patak Sí Ay casi Te mando a minecraft Empieza a usar más Más down smash güey ¿Este? A rayas Gran consejo Hernán Güey Puta Ok ahorita te leyó el salto Igual y la siguiente rueda Guasguero Patak Uy güey Bien 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 ahí Ella sí tiene todos sus especiales ¿Yo qué tengo Hernán? Pues tienes el edge Tenemos salud Lo único que puedo hacer de ahí Es castigarla con un Dusty Attack Ajá Güey nos hemos traído así De esquina a esquina ¿Qué pedo? Lánzala la chingada Ya las alancé Pero ¿Ya viste cómo Cómo le estas aproximaciones Con su Side B? Mira esto Chingar a su culo ¿Qué? Ah te engañé Uy Mi carita preciosa Me pegó carnal Puto Ay Es la tercera vez güey Que hace up smash en el edge Cuarta Es que sabe No mames Me mató con su jab Qué increíble Ya estaba ya en 170 ¿No? Uy Nos estamos leyendo Ay güey Puta güey ¿Sentiste miedo? Sí me sudó güey Sí me sudó Sí sentiste Sentiste el rigor Ay qué estúpido ¿Dansmash? Ay Un tantito Que lo hubiera sujetado Ah No debo de caerle por encima Claro que no Es baile Me gusta cómo Haces tu follow up Con Dash Attack Venga Ay Shit Ah Se cubre bien güey Se cubre bien Acuérdate que Cuando te lanza a la verga Más o menos cuando la lanzas Va a sacar su Side B Mira me va a pegar Yo le pegué Side B Sí Venga Sí se muere A huevo A huevo Udia ganamos papi No te empieces a reír güey Perdón Es que cuando dices mis frases Dan más risa Perdón Outmash Sí Predecible Side B ¿Por qué entre? Preguntas que me hago antes de dormir Esa técnica la desarrollé con Mario Me di cuenta que la gente no mashea banda Mashen Pero güey Quiero felicitarme bro ¿Por qué? Porque nunca he usado un especial Ah sí güey No has tenido necesidad de quitarte un stock Rompimos un récord personal A la verga A la verga A la verga A la verga Chin pude haber esperado güey España te espera España te ataca España España te ataca El dinero es dinero Lo logramos güey Güey no mames Cada vez son más rápidos estos retos Güey cada vez son mejor creo Y además güey no tuviste necesidad de quitarte ni un solo stock Oye eso fue un récord personal Eso fue un récord personal y quiero que todos en los comments feliciten a DLZ Güey lo logré Lo logré O sea mantuve el Mantuve el reto güey Sin necesidad de perder un stock Nunca había sucedido bro Hasta el día de hoy güey Es la bendición de Sonic Además Turbandamax Por favor Dejen aquí en sus comentarios Un reto para que nosotros cumplamos Una sugerencia Ahora Si ustedes han hecho alguno de los retos que hemos hecho en nuestro canal Por favor mándenos Mándenos el replay A nuestro correo electrónico O si no quieren mandar el replay Háganos saber en los comentarios Cuántos intentos les tomó La neta Cuídense mucho Nos vemos en la próxima Y Stocks Felices Suscríbanse Bye Subtitulado por Jnkoil